El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Armando Valencia Castillo, informó que durante el transcurso del 2017 no sufrieron mayores afectaciones debido al alza de los insumos, ya que llegaron a un acuerdo a nivel nacional. Teníamos, hubo una alza del cemento principalmente, que es uno de los principales insumos a principio de año y había anunciado otra alza para el primero de julio, que se dio de hecho, pero bueno, hicimos un pronunciamiento a nivel nacional, tanto la Cámara, la Canadévi como la CEMIC y logramos, después de muchos meses, echar para atrás el incremento que se había dado para el primero de julio, al menos para los desarrolladores y constructores. Precisó que debido a esto, se logró mantener el precio de la vivienda económica en Yucatán e indicó que el incremento del cemento para el próximo año únicamente sería el de la inflación. Valencia Castillo comentó que en Yucatán la vivienda de mayor demanda es la económica y ahora la vertical en la zona oriente, sur y poniente del estado. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivisión.